Pues llegó el momento, finalmente tenemos a quienes van a disputar la final de la Liga Bancomer MX Van a ser el Cruz Azul y la América quienes van a seguir su camino a la gran final del torneo de apertura 2018 Y ya tenemos disponibles cuáles van a ser los horarios y las opciones que tenemos para ver el partido Tanto por televisión abierta como por televisión de paga o por internet Esta es una edición más del clásico joven donde el equipo de Cruz Azul va a tratar de quitarse por fin esa maldición que tiene Que lo ha convertido en el gran subcampeón El favorito, al menos en papel, es el Cruz Azul quien terminó como superlíder Y que regresa a una final como la que perdió en el año 2013 frente a la América El Cruz Azul si bien aparece en papel como favorito El América después de haber destrozado al equipo de los plumas también sale como un rival Además de que pues la cuestión de localidad no va a existir ya que ambos partidos se van a llevar a cabo en el Estadio Azteca Bueno en cuanto al partido de ida en esta final entre el América y el Cruz Azul La ida se va a disputar el jueves 13 de diciembre a partir de las 20-30 horas en las canchas del Estadio Azteca La transmisión va a ser por el Canal 5 y también por el Canal 7 en cuanto a lo que tenemos por Televisión Abierta Finalmente gracias a las reformas en telecomunicaciones las finales ya no son eventos exclusivos de Televisa Y tienen que ser compartidas entonces la señal si bien los equipos de América y de Cruz Azul son transmitidos por Televisa Van a ceder los derechos de transmisión o los van a vender para que también sean transmitidos por Tebrasteca Entonces en Televisión Abierta los vamos a tener en el Canal 5 y también los vamos a tener a través de Azteca 7 En cuanto a lo que se refiere a Televisión de Paga el evento pues puede va a estar disponible en TDN Que está disponible en las señales de Easy, en las señales de Sky y también va a estar disponible a través de DISH y a través de otras cableras Ya que las señales tanto de Televisa como de TV Azteca van a estar disponibles también en los diversos sistemas de cable Entonces los puedes ver, si lo quieres ver a través de internet vas a tener la opción de verlo a través de Televisadeportes.com Y la app de Televisadeportes en IOS o en Android que va a estar de manera gratuita Ambos van a estar de manera gratuita entonces son opciones para verlo tanto por Televisión Abierta, por Televisión de Cable o por Internet En cuanto al partido de ver, tablo a gran final entre el América y Cruz Azul Este campeón lo vamos a definir el próximo domingo 16 de diciembre a partir de las 6.30 horas También en el Estadio Azteca La transmisión en vivo va a ser a través del canal de las estrellas por TV Abierta y probablemente por Azteca 1 en TV Azteca Estos van a ser los canales en los que los vamos a poner en Televisión Abierta gratis Y también si lo que quieres ver es por Televisión de Paga, este partido también va por TDN que está disponible en Sky y en Easy O si lo quieres ver a través de tus servidores de cable, ya sea Dish, ya sea cualquier otra cableera También va a estar disponible a través de las señales de Azteca 7 o Azteca 1 O en el caso del canal de las estrellas que también están disponibles en todos los sistemas por cable De igual manera, si lo que te interesa es verlo a través de lo que es las señales de Internet Vas a poder verlo de nueva cuenta a través de Televisadeportes.com O por medio de las apps de Televisadeportes que van a estar disponibles Transmitiendo el partido de manera gratuita Pues estas son las opciones que tienes para no perderte la final este próximo jueves y domingo ¡Gracias! 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 Gracias.